Tal vez quieren controlar el espacio de uno. Cuando empiezo a permitir yo misma. Cuando me pegue, digo, o sea, no sé. Tal vez invadido muchas cosas, pero no lo logro expresar, entonces tal vez esto es una forma de agresión solapada. Cuando se invade lo que es la falta de confianza y el respeto. Cuando me quita el dinero sin permiso. Bueno, son bastante posesivos, celosos. No confía en mí, me revisa el celular, me lo estrella. Controlar un poco tal vez como las salidas, las entradas. Cuando sobresale estás en una fiesta, comienza celate, algo así, cosas que aburren. Una mujer que no te deja tranquilo y una mujer que siempre está encima de ti, eso es una mujer aficiante. Preguntan a cada rato dónde uno va a estar, chatean a cada minuto. Si usted le da la cabida a una mujer de pedirle permiso la primera vez, créame que para toda su vida le va a pedir permiso. Y el día que no le dé permiso, pues ahí le va acá encima.